Aja bueno hola vamos a ver mi 6 ya hola de mi 6 al fin con only con only you no nos dejan ver only you Susy por si no lo usan ese no fue en Corea ese no fue en Corea esa fue en Corea sacalo pregunte por eso oye viste siempre toco los minutos las tetas, el culo el culo era de GIA que pasa las las lesbianas después fue la luna lesbianista las las lesbianas cállense ay si todo eso es de Mino asi que no se emocione ah la sacerdad dice mi verdad mi no ah pero esta en la ciudad ooooh de rechampaciones de rechampaciones ay a Susy siempre le ponen ese tipo de vestido ya esta muy buena ya esta como en la dj si siempre le ponen ese tipo de ro esta bueno ella por ser Mcknight oh no y vamos a Barbie que lindo ooooh ooooh y ese aqui el que? el que las vi y que te espio ooooh 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 la belleza ooooh mira el mismo estilo que usó eh por azul si mira el tipo la esta viendo ahi como que oye si esta como una tipa que es lo peor mira mira esta es la osea no entiendo ah mira la otra de ese rojo ooooh ooooh no se supone que esta en la ventaja un puro chino por todos lados no se ay me canta es un estudio eso no se pero en el concepto del video parece que ellos hacen creer que esta en la ventaja ooooh esta es una emoción pero sigue siendo muy hush el estilo del vestido de Susy es como el que usó en hush todo en esa ropa es de hush los pantalones de hush pero se ve hermosa sensación me encanta es bello cover listo ya ropa linda aunque si le soy sincera la cancion no me apasiona mucho prefiero con rt si la cancion no la cancion es muy promocional el video llama mucho la cancion pero la cancion la cancion no la escribió y llegó a ti no otro tipo y que con razon regresen con su jefe porfa el es el que escribe todas las canciones si le escriben casi todas las canciones a misa y pero este alguno participo con razon se van a joder se van a joder se nota el cambio que les pasa duele decirlo pero se nota el cambio del estilo hush a este tipo el tipo que hayan pasado de hush 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 gis guay guau 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 ¡Gracias!